En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Del Evangelio según San Lucas. Dijo Jesús una parábola porque estaba cerca de Jerusalén y la gente pensaba que el reino de Dios iba a aparecer de un momento a otro. Les dijo, un hombre de familia noble fue a un país lejano para recibir la investidura real y regresar enseguida. Llamó a diez de sus servidores y les entregó cien monedas de plata cada uno diciéndoles, «Háganlas producir hasta que yo vuelva». Pero sus conciudadanos lo odiaban y enviaron detrás de él una embajada encargada de decir, «No queremos que este sea nuestro rey». Al regresar investido de la dignidad real, hizo llamar a los servidores a quienes había dado el dinero para saber lo que había ganado cada uno. El primero se presentó y le dijo, «Señor, tus cien monedas de plata han producido diez veces más». Está bien, servidor, bueno, la respondió, ya que ha sido fiel en tan poca cosa, recibe el gobierno de diez ciudades. Llegó el segundo y le dijo, «Señor, tus cien monedas de plata han producido cinco veces más». A él también le dijo, «Tú estarás al frente de cinco ciudades». Llegó el otro y le dijo, «Señor, aquí tienes tus cien monedas de plata que guardé envueltas en un pañuelo, porque tuve miedo de ti, que eres un hombre exigente, que quieres recibir lo que no has depositado y cosechar lo que no has sembrado». Él le respondió, «Yo te juzgo por tus propias palabras, mal servidor. Si sabías que soy un hombre exigente, que quiero recibir lo que no deposité y cosechar lo que no sembré, ¿por qué no entregaste mi dinero en préstamo? A mi regreso yo lo hubiera recuperado con intereses». Y dijo a los que estaban allí, «Quítenle las cien monedas y décenlas al que tiene diez veces más». «Pero Señor», le respondieron, «Ya tiene mil. Les aseguro que al que tiene se le dará, pero al que no tiene se le quitará aún lo que tiene. En cuanto a mis enemigos, que no me han querido por rey, tráiganlos aquí y mátenlos en mi presencia». Después de haber dicho esto, Jesús siguió adelante, subiendo a Jerusalén. Quisiéramos recordar en este día que estamos llamados a ser buenos administradores de las cosas de Dios. Y eso significa poner el mayor empeño posible, la mayor la vivosidad, creatividad y trabajo para desplegar esas potencialidades en la parábola simbolizada, en la administración de cien monedas de plata que nos ha confiado. Pidámosle al Señor que derrotemos la pereza, la cobardía, la mediocridad, en todas sus formas, que siempre nos acechan. Y en este mes bendito podamos aprender a mirar las cosas como la humilde sierva, a mirarlas como las mira Jesucristo, quien siempre espera de nosotros que lleguemos a ser buenos servidores, a quien Él confíe una administración mayor. Señor, que podamos ser fieles en lo poco para que un día merezcamos ya no el cuidado de ciudades terrenas, sino un lugar en el reino de los cielos. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar. Te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma. Más, no pudiéndolo hacer ahora sacramentalmente, ven espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrázeme uno del todo a ti. Señor, no permitas que me separe de ti. Que les bendiga aquel que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Padre, Hijo y Espíritu Santo.